Dijeron que marcharon por el derecho que tienen los padres de familia, de educar a sus hijos conforme a sus creencias, principios y convicciones. Hoy estamos aquí porque muchos proyectos en la asamblea se están debatiendo, se están discutiendo y se trata de imponer una ideología de género. La gran marcha por la vida se visualizó a lo largo y ancho de la urbe. Se trató de una manifestación que reunió a miles de personas en todo el país. A decirle a la ciudadanía que la familia es importante y es el pilar fundamental de la sociedad y las familias diversas también porque yo vengo de una madre soltera que me ha educado, me ha formado. Sus asistentes la denominaron como un hecho histórico y anunciaron que las familias se unieron en una sola voz. Estamos y hacemos un llamado a la gente que se una a luchar, no en contra de nadie, a luchar por los derechos de nuestros hijos. Adriana Méndez, Noticiero 1.